Trabajo, alimentación sana, es el secreto para tener una huerta autosustentable. Esto tiene que ver con una técnica ecológica conocida y desarrollada. Ay, me la dejaste a ella. Hola, qué más copada que vos. Ay, no, dale, está callada. Ecológicas que lo que buscan es... es que la gente pueda... Comer más... Más sano. Más sano. Y... Sí, mi marido. ¿A ver qué? Viste, sí. Y una vez que hablaron con sus familiares y definieron dónde van a poner el cajón en el suelo o el nicho de plástico, ya podemos decir que estamos listos para enterrarnos. Entonces vamos a tomar la caja. Si dieron caja... No, perdón. En realidad, no. Pero antes de la tierra fértil, lo que... Ah, se está manchando la cara. ¿Qué? Te está manchando la cara. Perdón. Está bien, está trabajando. Lo que tiene que decir es la... Malla. Ah, la malla divisoria. La malla divisoria porque bajo ningún motivo pueden mezclarse las semillas. Nunca, 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 bajo ningún concepto nunca se pueden mezclar las semillas a menos que uno sea muy pelotudo. Porque hay una sola regadera y si una semilla lleva más agua, ¿no, amor? No se puede mezclar. Muy bien. Voy a seguir la clase de rodillas. Si todo el mundo puede... La gente de atrás me puede ver. Sí, sí, te vemos muy descompuesto, amor. Ay, vos siento que vamos a humildar. Ay, vamos a humildar, normal. ¿Tenés tu trapito? Ay, mi amor. Dios. ¿Qué pasó? Se te acabó la joda. Mierda. Ya está, no te vas a reír más de la tonta del pueblo. ¿Sabes qué tendría que ser? Darte un golpe seco en la nuca para que te trajes la vida. Eso debería ser. No, pará, por favor. No, verá. Yo te puedo explicar. No es lo que vos crees. No es lo que vos crees. Hay una explicación de todo esto. Más de diez años, con dos familias, con dos mujeres, con dos hijos de la misma edad. Eso me vas a explicar qué enfermo que sos. Es un enfermo. 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 Estoy muy tranquila. Yo estoy muy tranquila. Vos estás nervioso porque se te contó el ganado. Eso te pone nervioso. Espíjate, yo te puedo explicar todo. Necesito tiempo para explicar. No, no tengo tiempo. Ya está. No tengo tiempo. Ya está. Se te acabó el tiempo. Ya está. Por favor, por favor, yo necesito que me des un tiempo así que nos vamos al eco. Yo te explico todo mañana, de verdad. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés miedo? Que haga un escándalo delante de tu otra mujer. No, mirá. Hace muchos días que lo sé. Y no dije nada. ¿Qué? Y no voy a decir nada por ahora. Yo mañana voy a estar en casa. En mi casa. Con nuestro hijo. Lo voy a traer al colegio como cada día. Y voy a seguir mi vida sin más. ¡Ah! ¡Ah! Vos y mi colás son lo más importante que yo tengo en esta vida. Mirá vos. Inés y Julieta también son lo más importante. ¿Cuántas cosas importantes que tenés en tu vida? Por favor. Caradura mentirosa. Inés, por favor. Inés, fue un desliz. No. Yo la conocí al poco tiempo de conocerte a vos, créeme. Y de repente quedé embarazada y yo me tuve que hacer cargo. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no pude. ¿Por qué no me lo dijiste en su momento? ¿Por qué no me diste la opción de elegir? ¿Por qué? Porque no pude. Porque en ese momento era... Mira, me preocupaba mucho. Estuve años tratando de ver cómo podía ser Inés. Es una mujer... Es inestable, ¿entendés? Es impredecible. Me da mucho miedo dejarla porque me da miedo Julieta también. ¡Ay, mira vos! ¿Y yo? ¿Y yo que me recontra? ¿Cagaste la vida? ¿No te da mi miedo? No te cagues la vida, por favor. No te cagues la vida, por favor. Me cagaste la vida. No. Sos un mentiroso. Dame tiempo. Yo te prometo. Te juro que Inés no va a estar en el medio de nosotros dos. Pero dame tiempo, por favor. No sé con quién me casé. ¿De verdad? No te conozco. Ay, amor, ¿qué pasó? ¿Está lloviendo en la calle? No. Estás muy transpirado, bebé. ¿Qué pasó? No. Ay, cielo, qué bueno que pudiste venir un ratito. Sí. Yo pensé que igualmente ibas a estar en la oficina. Sí, pasa que nos colgamos con Flopi acá. Nos dejamos charlando sin parar. ¿No? Sí, teníamos muchas cosas que chofear. Bueno, pero ahora yo ya me voy, me preparo. Mirá, este espacio. Qué lindo, me encanta. Estás súper transpirado, monito. ¿Estás bien? ¿Qué dijiste, monito? Monito. Yo no sé qué es lo que le habrá dicho. Ella está un poco desbalanceada. Vos me dijiste que la ibas a dejar, ¿te acordás? Sí, la voy a dejar. Me pido un poco de tiempo. 48 horas tenés. 48 horas. Dos días. ¿Dos días para qué? Dos días para dejarla. Es un montón. No, 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 no. Y no, después un poquito de perfume. Ay, qué rico, qué rico, qué iba a decir. Vino de nuevo, algún olor. Qué rico es. ¿Viste? Qué rico, me encanta. ¿Sabés qué te voy a pedir? ¿Qué, mi vida? Que me digas dónde compraste este caminito que me vuelve loca. Los colores me parecen hermosos. No, qué amor. Y el perfume también. ¿En serio? Qué generoso, Javi. Yo me lo traje de Areco. Yo soy de Areco. Claro, nena. Ay, me lo voy a comprar. Aún me voy. En dos días. En dos días, te vas. Chao, divina. Acordate, lo de la baguette. Fundamental. Espectacular. Y la de la guiso para la reunión de la compacha. Es una genia. Gracias. No, amor. Chao, Javier. Qué divina.